Hablamos con Juan de los Santos, productor musical, y que ahora está trabajando en algo increíble, que nos lo va a contar de primera mano, y nos da mucha alegría verlo en la feria, que hacía mucho que no te veía, y es que yo sé que el trabajo... ¿Cómo no lo puede salir? Sí, bueno, he estado fuera, he estado en Madrid, grabando con José Miguel O'Gaya, estamos preparando el disco nuevo, que saldrá ahora en Sálvame, creo que sale, dentro de unos 15-20 días, y esperando que salgan las copias, y a ver cómo sale. ¿Algo más? ¿Adelántame algo más? Algo más, ya está metido en el YouTube, se puede escuchar un tema a través de mi Facebook. ¿Cómo surgió este trabajo? Bueno, él me dijo de grabar un disco, empezamos allí en su casa, pero como vimos que la cosa podía ir a mejor, pues hice contacto allí en Madrid, hemos estado con el productor de Malú, en uno de los mejores estudios, y la verdad que lo que ha salido es de mucha calidad. ¿Y lo que esperabas o ha sido muy difícil, ha sido complicado? ¿Con qué obstáculos te has encontrado? Bueno, con los obstáculos de que yo iba para arriba solamente con una base de guitarra, y lo de Malú hemos tenido que estar componiendo allí. Y vamos, sobre la marcha. He tirado de guitarrista bueno, el guitarrista que nos ha metido el punteo es el de Nena Daconte, uno de los mejorcitos que hay, que trabaja con Sabina, el técnico también otro de los mejores, el que me ha hecho la mezcla, que es el que lleva el premio al mejor técnico de sonido con el disco de Papito, de Miguel Bosé, y bueno, y esperando a que salga, a ver, a ver, eso es. ¿El próximo año se presenta aquí en la feria, eh? Sí, no, eso seguro, seguro, y se hará la presentación aquí también en Marbella, en el teatro, tengo que hablar, eso todavía no está previsto, pero lo tenemos por ahí a la vista. ¿Cómo ve la feria este año? Bueno, la verdad que acabo de llegar ahora mismo, y lo que hay, me gusta, estamos bien, muy tranquilitos, no hace tanta calor, y bueno, a pasarlo un poquito bien. Enhorabuena por tu proyecto, que salga todo bien, y que te amo mucho, y que vengas a la tele a presentarlo, eh. Si no, no, seguro, seguro, venga, nada.